En el marco de la celebración de los 25 años de la seccional, 191 personas corrieron 8 kilómetros desde la Glorieta del Gobernador hasta la Glorieta de Green Hills en la carrera atlética organizada por la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja el pasado fin de semana, que además convocó público de todas las edades, interno y externo de la institución. De verdad, hacer la invitación a todas las personas y para que realmente participemos de estas actividades tan bonitas, tan recreativas, de integración y también para que la Universidad Santo Tomás nos siga convocando y nos siga apoyando en este deporte tan bonito que es el atletismo. Entonces, gracias a todos. Al final de esta jornada se entregaron las medallas a todos aquellos que participaron en la carrera y se premiaron a los primeros lugares en las categorías principiantes y avanzado de la rama masculina y femenina. Primero que todo, muchas gracias a la Universidad Santo Tomás por este evento tan espectacular, este primer 8K. Invitarlos a todos a que sigan incentivándose el deporte. El deporte es salud, es vida. Y bueno, un agradecimiento especial a todos los participantes que nos acompañaron. Bueno, a mi madre y una salud especial también para mi esposa Sandra Caron. Muchas gracias y bueno, seguirlos invitándose a los eventos tan espectaculares. Boyacá, Guerra de Tetas. La Santo Totunja sigue celebrando por lo alto sus 25 años con programación dirigida tanto a tomasinos como a la comunidad boyacense en general, que ha sido testigo del avance y progreso de la institución desde su llegada a la capital boyacense. Agradecemos a todos los participantes por aceptar esta invitación de la Universidad. Gracias.